Música 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 Uy Si Podría decir que ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Bueno ¿Qué pasó? Está ladrando hacia allá, vean Vean familia ¿El perro no nos ladra a nosotros? Estaba ladrando hacia allá Todo lo que hay aquí escrito Incluso está Balak Ahí Pero este no parece ser igual No Lamento ¡Claro! ¡Beleza! Música Música ¡Claro! Música 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 Son como manos, güey. Pero como sangre. ¿Qué pasa? ¿Oíste? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Bebé? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en lo que es un orfanato abandonado. Por fin hemos podido localizar un orfanato completamente abandonado, completamente deshabitado, en donde se mencionan muchas historias acerca de lo que sucedió en este lugar y el porqué. Hoy en día está completamente abandonado. Se le solía llamar como el orfanato del padre Charlie, que fue un sacerdote, que fue muy famoso en el lugar en donde se encuentra este orfanato, que por motivos de seguridad y por motivos de que no vengan a vandalizar el lugar, no vamos a dar la ubicación exacta, historias muy misteriosas que sin duda alguna te dan pauta a que comiences a pensar lo peor de lo que pudo haber pasado aquí. Ahí nos hemos dado cuenta, desde en el día que venimos a hacer las tomas con el dron, es que se encuentran unos cachorritos y unos perros aquí justo adentro, que creemos que bueno, de alguna forma los han de haber traído para cuidar el lugar, pero parecen estar bastante desnutridos, bastante débiles, parecen estar lastimados. Decidimos ahora ya que es noche, traerles croquetas, traerles agua y que de alguna manera podamos aportar un granito de arena y estos perritos, estos cachorritos puedan comer al menos los siguientes dos o tres días. Hoy se encuentra delante de cámaras Kevin Barranco, su servidor. Detrás de cámaras se encuentra Fabio Adauco. Y hoy, lamentablemente, Cámara 2 no nos está acompañando debido a que ya regresó a sus estudios, así que muy probablemente él ya no va a estar tan constante acompañándonos en estas exploraciones. Pero cuando se pueda, sin duda alguna, él va a seguir aquí con nosotros. También quiero recordarte que si esta es la primera vez que nos estás viendo, te suscribas a nuestro canal de YouTube y en Facebook. También activa la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Esto es Archivo Extinto y con nosotros extintes tus miedos. Vamos a comenzar esta noche desde las afueras del orfanato embrujado. Pueden ver de este lado que se encuentra un cachorrito bastante desnutrido que no podemos dejar así nomás por nomás. Así que cuando logremos entrar, vamos a tratar de alimentarlos un poco. Kevin, de este lado se escucha como si pasaran sobre la tierra, como pasos sobre la tierra. Hoy. Sí. Bueno, vamos a ver la forma de ingresar. Wow, está increíble. Asombroso, de verdad. Wow, está increíble. Vamos a ver la forma de ingresar. 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 Aquí está otro perrito, hola bebé, hola bebé, ya traemos comida mi amor, hola precioso. Vean están completamente desnutridos, hola bebé, hola hermoso. También hay que decir que es muy raro que los perros son amigables. Sí. Y que de repente ladran. Sí, familia. Si le ladran a algo. Vean, véanlos, qué hermosos son. Es muy curioso porque el poco tiempo que hemos estado en este lugar hemos escuchado ladrar a los perros, pero no a nosotros, no nos ladran a nosotros y eso es lo más raro de todo. Ustedes se pudieron haber dado cuenta que los perritos son bastante, bastante amigables. Aquí está un cachorrito. Hola mi amor. Hola bebé. Precioso. Ahorita les vamos a comer mi amor. Ahorita les vamos a comer, precioso. Sí mi amor. Tranquilo, no llores bebé. No llores hermoso. Esto me da mucha tristeza, familia, porque se ve que están desnutridos, se ve que no los cuidan, se ve que podría decir que… ¿Escuchaste? Por allí. Aparte de los… de los lamentos de los perritos, se escuchó por allá algo. Es que te digo que escuchaba que caminaban sobre la tierra, yo también. Ya vamos hermosos. Ya vamos bebé, ya vamos, ya vamos. Va de mucha tristeza ver a estos perritos así de esta manera, familia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pareciera como que si dentro de los maizales viene algo. Si. Ay wey, me asusto, me asusto esta bolsa wey. Que si se fijan los perritos no nos ladran a nosotros, no nos ladran, a nosotros no nos ladran porque tienen hambre, pero desde hace rato que llegamos ladraron así. Ladraron muy fuerte, como si estuvieran enojados, como si alguien no les cayera bien. Y no es a nosotros, vean, no nos han ladrado, solamente nos lloran, estos bebés. Vean, no tienen comida, vamos a darles de comer, solo que no se por donde entrar wey. ¿Crees que sea, que haya manera? No. ¿No? Está alambrado por dentro wey. Vamos por acá, por este lado. Cuidado, te vayas a picar. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Ya volvimos. Volvimos al inicio wey, no. No pude ver entrada. ¿Sabes qué? Creo que la única forma va a ser por aquí wey, mira. Mira, ¿ya viste? Aquí. Ya se subió ese grave. Puede ser por aquí, ok. Por el balcón. Porque yo vi como por allá también otro tipo de... ¿Por dónde? Por allá. ¿En dónde lo viste? Acá para aquí, para la vueltita como en una ventana. Ok, a ver, vamos. Tranquilo bebé. Vean, 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 familia. Está alambrado hacia allá, vean. Vean, familia. ¿El perro no nos ladra a nosotros? Estaba ladrando hacia allá. Estaba ladrando hacia allá, wey. ¿Y te digas que ya cambió el aire? Sí. A nosotros no nos ladra. Vamos a ver. Por este lado. CoZPS. Vamos a ver y para allá, vamos a ver, vamos a ver. ¿Y ahora? De donde nos vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Veamos, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a escuchar como cambió el aire. Podremos, a lo mejor, creo que por aquí hay manera. Ahí, estoy bien. Ok. Escucho algo. No sé, estoy bien. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Espérame, suéltala Agárrala bien Mochila Agárrala bien Eso Agárrala bien Agárrala bien Agárrala bien Está difícil, pero hazte más para acá, para la orilla, todo lo que puedas. Siga ahí, la sirve con la orilla. Y aquí. Ahí. Y yo te quiero ayudar de acá, nada más si ves la primera pata. Espérame, espérame, espérame. Ahí voy, ahí voy, espérame. ¿Yo te ayudo? No. Ok. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Y se está acabando la pilla de la uno. Ok, vamos a cambiar. Wow. Antes de entrar hay que cambiar. Sí. Familia, ya estamos, ya estamos arriba. En lo que es el orfanato. Pudimos subir. Por este lado. Pudimos subir por aquí. Algo complicado, no les voy a mentir. Pero bueno, estamos dentro. Seguimos. Las croquetas de los... Sí. ¿De una vez? Sí, yo creo que... Yo creo que de una vez... Llevamos las croquetas. Los perritos. Se siente la energía ahí. Toma tú. Toma la mochila. Pues hay que sacar las croquetas. Ahorita las sacamos ahí abajo. No. Wow. Vamos a llevar comida. No, no, no. Vamos a llevar comida. a los perritos antes de comenzar a explorar porque seguramente van a tener mucha hambre a ver, ¿para qué suerte? no, los voy a dejar allá abajo me vienen de este lado de atrás no sé por qué escuché pasos ven, ven, ven ven, mis amores vengan, preciosa, suya hola, hola bebé hola hermoso, ¿cómo estás papi? hola, hola ahí viene el chiquito sí, claro, claro nos vamos a darle comer hermosos, vengan, vamos vengan wow oh Dios ¿ya viste? todo lo que hay aquí escrito incluso está Balak ahí vean no tienen nada de comida, solamente tienen agua pero nosotros venimos a eso mira, mira 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 espérenme ahí voy vean wow guay vean vean nada más Dios tienen mucha hambre vean esto les voy a poner una acá a ellos ven chiquito ven ven chiquito ven negrito mira, mira, mira hermoso muchas croquetas papi muchas croquetas mi amor ya se llevó una ¿verdad? guau déjale saco estas déjalo comer papi déjale déjale comer déjalo comer guau qué hermosos tenían mucha hambre mucha hambre voy a juntar esta al menos al menos esta noche van a al menos esta noche van a comer familia bueno nosotros vamos a seguir guau 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 ahí hay mucha simbología oscura en ese lado guau 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 Gracias. 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 Mira que hay más escaleras. Sí. Pero quiero primero... Primero ver todo lo que hay abajo. Y después subir. Sí. 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 ¿Ya viste? No sé qué signifique esto. Podría hacer cualquier cosa o también podría... ... 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 Se ve como en el piso, una plasmación como si fuera un cadáver. ¿En dónde? Al menos aquí en la cámara se ve así. ¿Presenta? Hay manos en el espejo, dedos, la parte de abajo. Ya, ya. Ya, ya. Este es el movimiento que está en el piso. Gracias. ¿Qué pedo? Se escuchan niños, güey. Está enorme. Está muy grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por todos lados hay manchas así Muy similares Pero no sé si sea Seguro esto es sangre Lo que se ve más café Es sangre wey Porque la sangre cuando ya está seca y tiene mucho tiempo Se hace café Y mira esto Es diferente esto a esto A esto Lo que hay para subir Mira aquí hay más Aquí hay más sangre Manos por todos lados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuidado Gracias por ver el video El cachorrito está llorando Sí, justo cuando entró ¿Qué puede ser? ¿Fuiste? Atrás, atrás ¿Qué puede ser? ¿Fuiste? ¿Fuiste? Atrás 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 La torre De cierta manera me siento Me siento protegido por ellos Por estos lindos Por estos lindas criaturitas Pero a la misma vez me pone nervioso Cuando lloran o ladran Sin razón wey Acá está otra torre No se ven tan seguras estas escaleras No se ven tan seguras estas escaleras Hay alguien aquí Ok No se ven tan seguras estas escaleras Algo cayó, ¿eh? Es que no sé si fueron los perros o no, güey. No, eso se escuchó que algo cayó, güey. Sí, afuera. Sí, afuera. Sí, afuera. Sí, afuera. Hasta ahora no me ha marcado nada. Mi medidor, nada. Porque los oídos se han escuchado lejos. Sí. Aquí quiso captar algo. ¿Por qué lloras, bebé? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, bebé? ¿No te gusta estar aquí? Parece como que es inusualizado. Sí, 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 sí. Ve cómo me está agarrando. No quiere que estemos aquí, güey. No quiere que estemos aquí, güey. Hoy, güey. ¿Algo malo pasa aquí bebé? Dime Dime Vamos No les gusta estar aquí wey Para nada les gusta estar aquí Mejor grabar mi cámara Uy El perro grande El perro grande está ladrando ¿Si captaste eso? No se porque dejó de grabar mi cámara Pero creo que yo si lo tengo Mira ¿Qué hay allá bebé? ¿Qué hay? Está extraño ¿Qué hay allá bebé? ¿Qué hay? ¿Te fijas cómo se alejó? Ajá Mira Y éste llora Y éste llora ¿Qué hay allá? Síguis No se para es Kristen ¿Qué hay allá? ¿Qué hay alláง dividends No, no si para ver Neto No, no 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 No